Muy bien amigos, vamos a ver el capítulo 10 de OnePushMan Hasta ahora he dejado que te crecieras Ok, van a pelear estos dos pero solamente en un videojuego Muy bien Ok, Saitama, eres muy bueno en los juegos hermano, te pareces a mi De hecho acabo de subir un video de Free Fire pero, o sea, pésimo de verdad, pésimo servicio Dos estrellas Sí porque me mataron, me mataron muy rápido, solamente me hice una kill Pero es informativo, ya verán por qué Así que si quieren, pásense a verlo Es algo entretenido Ok Aquí es Uff, lo voy a matar Ok, sin cabronos, Saitama No puede ser otra cosa pues, o sea ¿Qué onda? ¿Es otro videojuego? Ok, es ¿Qué es? Órale Pues no Eso lo acaba de deducir ahorita King, pero es que obviamente es que él no es rango S como King Uff, y están recibiendo mensajes de ayuda, bueno, vamos a encontrar viendo el capítulo amigos Ha llegado un mensaje de la asociación de monstruos, perfecto Ok, este cuate se transformó, uff, y supongo que murió, ¿no? Por cierto Shingeki no Kyo-yi nos dio un bombazo de información O sea, el origen de los titanes Asedio justiciero Uy, este cuate ¿Qué onda en su estómago? No me vean que su estómago no lo alcanzaría muy bien Guiro, guiro Ok, bueno ¿Cuál es el propósito como tal? Perfecto Ok, hilo Ajá Ok, si ese es el plan Yo Yo aceptaría Lo dudo Se reprimirían y todo Ok, bueno En eso tiene razón este monstruo Perfecto Claro, es la mejor forma ¿Será que? ¿O será que lo escuchó? Lo ha de haber escuchado Ah, su mecha ¿Será que pudo leerle la mente ¿O qué onda? Ok, no En absoluto Ok Yo, yo si neta Si lo veía buena idea, ¿eh? Pero bueno Ok Ok Perfecto Saitama Obviamente que no van a mandar a Saitama Porque es que aún no reconocen a Saitama Como más fuerte de todos A pese a que lo han visto algunos, ¿eh? Híjole Ok Ok Perfecto Superaloboxer Black Cluster Black Cluster Híjole ¿Será que se va a absorber a...? No No, no, no Este cuate es mucho más duro que el acero ¿Qué me haces? Ja, 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 ja Ok Ok Ok, bueno Este chocolatito Sí Claro Imagínate Yo puedo ir Pues es que Es que no lo han puesto al tanto, ¿no? Pues sí, un poquito Perfecto Vamos a ver el poder de este cuate De Black Cluster Perfecto No han visto a Saitama Por eso O sea, aquí Saitama se los puede cargar a todos Pero no es el chiste Sería muy aburrido quizá el anime Por eso vamos a ver peleitas Pues está Llenos Están varios héroes que pues Aún no hemos visto su poder como tal Ok Este oro Chiquionda Surgió así de la nada ¿Qué rayos? Sí Ok Oh Oh Es la mosca, ¿no? Bueno, la cucaracha Uy, sí que está feo este cuate O sea, se ve fregón Uh Híjole, no me digan que ¿No? Ok Bueno, wow Se salvó esta mujer, ¿eh? Claro Ok Ok Goketsu fue destruido Goketsu fue destruido Goketsu está sin cabeza Bueno Se supone que hay monstruos más fuertes que él, ¿no? Ok Se ha encontrado dos veces con Saitama Y las dos veces Saitama lo ha hecho pedazos Pues ya está muy débil ¿Quién es? Oh, sí es cierto Dead Gatling Ok, pensó que fue King Bueno, está bien, no hay problema Ok Asedio, asesino, algo así se llamaba el capítulo Wow Le volvieron otra vez a reconstruir Ok Bueno No sé Me da un poquito de lástima Genos Es prácticamente Es un cyborg Ya como tal No tiene partes humanas Wow En serio Pues eso Obviamente Genos se va volviendo mucho más fuerte Mientras más se mejora su armadura y todo ¿Y qué onda? ¿Cómo eras tú? Muy bien, Genos Pobres Genos Ya no va a poder tener hijos Bueno, pero nos estamos metiendo ya mucho más allá Así es Sí, claro Bueno, y Sweet U ¿Será que estará también ahí en el hospital? ¿Sí? Ok Oh, es que no hemos visto a Metal Knight como tal, eh Ok Y no se deja ver el canijo ¿Será que es un viejito? Parece un calvito, eh Uh, no manches O sea Eso es cierto Pues Pero Es que es una vida que está en peligro Pero imagínense Una Un montón Igual es un Es un conflicto O sea Éticamente Pues no se puede dejar Claro Claro Vamos Vamos También es para los monstruos También Wow Uh Son un buen Ok Es que Ok ¿Quién? Garou Ha de ser Garou Porque este chico se ha encontrado muchas veces con Garou Ok Ok Si es este cuate Ah Eres tú Pues está chamacón Garou O bueno Si no nos molesta a nadie Ok Es que le dio una fiebre a Garou Por la gran paliza que le han dado Ok Y pues Garou Así tan malo Que sea no lo es Ok Híjole Ok Es obvio que siguieron a Garou Híjole Ok Bueno Recordemos que este es clase A Es clase A Y esto Puede que Garou gane Pero como está él Está enfermo No creo que pueda ganar Si lo hace Qué chido es Garou De hecho es fuerte Garou es fuerte ¿Cuál es el secreto? Pues sí Ok Muy bien Esa parte de Garou Está chida O sea No se toma Todos Solamente tiene el problema Con los héroes Ok Será que para ver Las habilidades De los que están ahí O algo así Eso es una gran desventaja 4 al frente Smile man Son clase B Clase B Y solamente creo que es Sí Uff No pues Imagínense para estar leyendo ahí Ok Garou va a pelear así Garou va a pelear así Y Bueno Es que No se ven muy fuertes Al menos Este sí Ok Pues Uff Vamos Wow Esa Esa No se si esta parte Se ve que Se fue genial Genial eh Ok Uh Buena eh Es que Si te quieren capturar vivo Es como que Intentaran matarte Ok 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 Será que el niño Date cuenta Ok Pero es que son varios Son varios Y se ve Que son fuertes Bueno Creo que van a acabar con Garou Uff El chipote chillón Si que es fuerte Si va Funk No se ve Ay Sab trzeba No se ve No se ve Buena Uff Es que hay No se ve El chipote virtual Es que si la tiene complicado Este me recordaba a Gohan Si no va a aguantar mucho Nada Oh asedio Por eso se llama el asedio Porque lo están prácticamente Si A menos que supere y use puño suave Ok ya acabo No puedo creerlo En verdad que sometieron a Garou Y no hay ninguna escena El orgullo de cada uno Se llama el siguiente capítulo Bastante interesante No imaginé que iban a interceptar de una vez a Garou De una vez En verdad que fue bastante chido Y pues a la espera no amigos No se cuantos capítulos vaya a tener esta temporada de One Punch Man Yo supongo que nada mas va a tener 12 capítulos Aunque si tiene 12 capítulos No creo que veamos No se la oportunidad de ver a Saitama contra Orochi No estoy seguro Y claro esta temporada debería de acabar así Pues bueno a la espera amigos Si son 12 capítulos pues que triste Y si son más pues obviamente mucho mejor Ya saben que si les gustó este video No olviden suscribirse a mi canal Compartir este video Darle manita arriba Para que esta comunidad siga creciendo Y los espero en la siguiente reacción No olviden suscribirse a mi canal